Háblanos un poquito de peras y manzanas, que además las ilustraciones, debo decirlo, o sea, porque parte de un libro infantil que tiene tanta visión, tanto dibujo, es que las ilustraciones son de Vanessa ya con una artista venezolana, una ilustradora que por cierto está súper cotizada en España y son espectaculares. Sí, ella es maravillosa. A mí lo que me gusta de ella es que da como esta nostalgia, toda su arte es como hacia adentro, como ese, tiene una tristeza al mismo tiempo, todo lo que ella dibuja. Sí, bueno, creo que por eso quizás fue que en este momento este libro era perfecto a sus ilustraciones porque es realmente, el otro día, una niña le estaba diciendo a su mamá de qué se trataba el libro y le dice, ay mamá, son dos niñas que su alma se enfermó por tomar malas decisiones. Y era una niña de nueve años, ¿no? Uy, qué bello. Y dije, guau, le llegó. Y es así, es tal cual, eran dos almas que querían compartir y que querían recorrer un mundo de la mano, pero en el camino para tratar de que la otra persona entendiera el amor que se sentía, empezaron a dejar el amor que se sentían hacia ellas mismas, que pasa mucho. Y pensando que eso traería más conexión, obviamente lo que trae es desconexión, porque qué conexión puedes tener si no estás llena, si no estás completa, si pierdes tu esencia, ¿no? Y si encima sientes como que la necesidad de empujarse una a la otra, perder las esencias de una a la otra para estar juntos, como parejas o como amigos o como hasta trabajando con gente. Esto suele suceder en mucho tipo de relaciones o con tus hijos, no solamente relaciones de pareja. Entonces, este libro habla mucho de eso, habla mucho de que la conexión no viene de desconectarte contigo, sino de conectarte primero contigo misma para poder estar conectada con los demás y poder amar realmente sin máscaras, porque si todo lo que muestras para poder estar con alguien es abandonando lo importante para ti, entonces, ¿a quién están amando realmente? Entonces, eso es un poco de lo que trata Peras y Manzana. Entiendo que Pera es la protagonista que le van a ocurrir montones de historias y a lo largo de esas historias tú vas a estar escribiendo libros y vas a estar invitando otros ilustradores a que cada libro protagonizado por Pera sea ilustrado por diferentes conceptos artísticos, ¿no? Sí, sí, mi idea en un inicio ha sido poder invitar ilustradoras mujeres a que le den vida a Pera con sus diferentes historias. Este cuento en particular tiene algo muy bonito que tiene dos madres artísticas, ¿no? Porque el cuento empezó con una ilustradora y por cosas del destino yo esperé por tres años que ella lo terminara y no lo pudo terminar pero ella fue la que le dio la primera cara a Pera y Manzana y entonces después con Vanessa, que ya nos habíamos hablado hacía muchísimos años sobre el cuento cuando tuve que decidir que bueno, está bien, tengo que move on y empezar el cuento con alguien más llamé a Vanessa inmediatamente porque la he amado siempre, he amado su arte y bueno, entonces ahora tiene como dos madres de ilustraciones, ¿no? Entonces, los próximos cuentos la idea es esa y es que hay temáticas que son tan complicadas de hablar con los más jóvenes o pensamos que son complicadas, ¿no? Que mi idea es un poco a través de estos cuentos poder hablar de esos temas que son un poco profundos pero que serían tan importantes comenzarlos cuando somos pequeños y no esperar que tengamos 30, 40, 50 para empezar a tomar esta temática en nuestras vidas porque después es como que todo lo que nos hubiéramos ahorrado si no lo hubieran dicho antes.